bueno pues es el equipo de excel main es son los cinco hispanos que a partir de ahora hay que recordar bien y bueno pues se viene un vídeo hablando con carl ruiz cómo se gestó todo qué ocurrió cómo fue qué proyectos hay para este gran equipo es fetis michael es mechua es el tano es diego y hablaremos también del otro equipo bueno un montón de cosas que se vienen en este vídeo y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita recuerda también si haces alguna compra utilizar el código soccer se viene buen vídeo nos vamos dentro con carl ruiz bueno hoy tenemos con nosotros sacar ruiz qué tal amigo como cómo estás qué tal sol que el saludo pues mira bien contento no emocionado de estar acá en este espacio contigo bueno pues carl ruiz para quien no lo conozca y si el ceo de excel main un gran amigo la verdad una persona muy emprendedora dentro del coque esports y un amante del buen clash of clans en definitiva nos encanta esto carl ruiz lo amamos pues sí total totalmente no nos apasiona nos gusta y pues mira lo compartimos y por eso muchas veces conversamos tanto sobre sobre esto sobre claro plan y pues nada algo que nos nace nos apasiona bien vamos a ponernos en antecedente porque hace una semana exactamente se anunciaba el nuevo roster oficial de ex al main y saltaba la bomba carlúis saltaba la bomba porque feth michael diego el tan o mechua ya son oficialmente jugadores de ex al main el diseño así mismo así mismo se logró hacerlo bueno precisamente de esto venimos a hablar en este en este vídeo el nuevo equipo hispano es el nuevo equipo hispano probablemente el proyecto ganador un proyecto ganador que tras el cierre de tom pin hay bueno pues podría ser un claro relevo al equipo referente hispano pues sí mira ya que tom pin hay pues realmente hicieron o colocaron un punto final a ese proyecto pues se abrió esta brecha no de donde poder llegar a algún acuerdo con ellos poder traerlos al traerlo con nosotros y pues nada por ahí por ahí surge surge todo no hay de de que finalizaron ese ese proceso con o ese ciclo con con tómpina ese ciclo si es un ciclo podríamos decir se abre se abre otro en este caso hoy en los mundiales de clash of clans bueno pues por fin nos conocimos y bueno la verdad que lo pasamos genial tanto tú como público desde público como yo como como caster no pero pero bueno me gustaría saber con qué intención hiciste ese viaje realmente mira el viaje fueron varias cosas varias razones primero porque quería quería ir quería asistir recuerdo el de 2019 lo lo vi me gustó mucho y si y tenía ya está esa 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 idea por ahí no de poder estar y asistir vi vi muchos vídeos muchas fotos y pues me llamaba la atención estar los dos siguientes años pues obviamente todo fue online y y este este nuevo mundial del de este año era como y se lo decía a muchos a ti lo conversaba con con la community manager maría también de que esto era prácticamente como que era el primer mundial como que fuera el primer mundial porque hubo una interrupción ahí y en este creo que pensaba tenía la expectativa de que iban a hacer algo espectacular realmente así fue y ese es uno de los de los puntos no él porque fui que quería ver eso lo segundo es porque en el transcurso de este año tuvimos un equipo hubo unos detalles ahí que no 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 viene al caso conversar y pues me quedaba esa esa no sé cómo ese sabor ahí como esas ganas no y el irán al mundiales poder tener un acercamiento con jugadores ver qué equipo podían quedar quizás libre por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí ver más o menos tenía uno de los equipos en mente pero lamentablemente pues continuaron 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 su contrato algunos algunos salieron otros entraron ok pero ahí quedó pero pues básicamente era primero el poder estar el poder estar segundo ver qué equipo podía no sé de tener algún acercamiento también ver y compartir contigo con todos los de los demás que con que estuve allá este y pues eso esas fueron algunas de las razones por la cual estuve estuve ahí no empezar a ver cómo se se moví se desenvolvía todo ahí porque yo he hecho recuerdo no haber hablado contigo que el hecho de que te hacía mucha ilusión pero que también en cierta manera iba a saber un poco pues cómo estaban las cosas no la tante algo un poco el terreno por así decirlo no se puede no sé tú me dices si o si no se puede saber el equipo que llevase en mente o no esto ahora no no viene al caso lo quieres comentar yo no sé si lo digo no sé cómo tomar tomarán los jugadores no algún otro se ayudó como que se pueda malinterpretar pero pero sí pero es el equipo de la s bien yo recuerdo que allí me dijiste que quería formar un equipo fuerte porque era como que había cerrado también un ciclo en cierta manera con el antiguo equipo de dexalmai no aquel equipo donde los ataques de mítica y todo esto no había estar como un ciclo y yo recuerdo que allí me dijiste que tú querías formar un grupo fuerte y que de alguna manera te tenías la intención de estar en los próximos mundiales me dijiste eso que yo quiero estar aquí otra vez como estoy ahora pero con mi equipo yo recuerdo muy bien cuando dije eso si mal no recuerdo fue el domingo último día del evento ya casi la final antes ese día si llegué temprano no me quedé dormido este y me acerqué si ese día te tocó a ti bueno en que saliste todo apurado pero bueno este y yo llegué y pasé a saludarles a ustedes acción y aquí me recuerdo que le llevé un dulcito a maría también bueno otro ya le había regalado alguno bueno maría sea decir algún momento de este este vídeo por un saludo fuerte abrazo bueno este resulta que les les decía y en ese momento que que quería estar ahí con un equipo que quería estar que ya lo ya lo tenía en mente que iba iba por un equipo y quería tener un equipo ahí y recuerdo que ustedes me dieron palabra de ánimo si vamos bueno este y incluso a maría también está usted ahí pues porque en ese momento y también me dijo en serio y pues si voy por un equipo y esa era la meta o el propósito no o el objetivo vamos vamos a decirlo de mejor manera que era poder conseguir lograr tener un equipo para poder tener la posibilidad de asistir al mundial no como espectador sino como partícipe del del evento protagonista no la verdad es que claro aquello lo vivimos de una manera espectacular y claro quién no no yo he echado un poco de menos el hecho de al estar de caster también me hubiese gustado de alguna manera poder estar como de público pero bueno lo disfruto un montón como caster obviamente no lo cambiaría por nada del mundo pero sí que hay una parte de mí que que me hubiese gustado no no quiero no quiero imaginar que a ruiz lo que debe ser además de ser público y como fuiste tú en ese caso no y todos los que fuiste desde la comunidad hispana lo que debe ser tener de alguna manera representación allí es decir hey este es mi equipo no se tiene que ser algo súper emocionante que a ruiz no tiene que ser o también tiene que ser brutal bueno ahora ahora viene la pregunta del millón probablemente y es por lo que hemos lanzado este vídeo y yo creo que es la pregunta principal carluís yo quiero que me expliques ahora me gustaría saber nos gustaría saber a todos cómo se gestó este equipazo que te has que te has cargado a las espaldas este equipazo hispano en qué momento surge la oportunidad o es algo que ya tenías en mente fichar a estos cinco cracks hispanos juntamente contamos un poco queremos saber y resulta que como dije anteriormente no estaba detrás de un equipo y tuvimos conversaciones y tenía conversaciones con ellos y con primero con uno de ellos luego con otro pero aún no se puede no no había nada claro no 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 había nada claro pero por ahí en conversaciones porque estaba en ese movimiento no andaba observando y no quería o sea que quería 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 algo para bastar un proyecto bastante serio jugadores no no nada más jugadores bueno sino que fueran de una calidad de sobresaliente superior obvio no de que te puedas que te pueda no sólo dar la sensación de poder que puedan llegar sino que que cuando tú ves el equipo puedas tener la convicción de que están muy cerca de poder de poder lograrlo o lograrlo entonces pues por ahí en conversaciones me entero bueno de lo que ahorita ya eso sí se puede decir porque ella ya salió el público sobre el movimiento de almuelín que quedó con pinay sin él y un otro jugador entonces estaba como que esto es este equipo había había quedado ya también bueno viene el anuncio de de ir con pinay con ven que cierran ese ciclo y pues por ahí empecé una conversación con alguien que no está en el equipo este pero muy cercano un compañero de ellos y por ahí me empezó la aproximación a los jugadores conversamos más o menos términos generales estuvimos de acuerdo y luego hicimos un grupo de whatsapp donde pude hablar con con ellos con ellos con jugadores cuando con todos estaban todos ahí todos todos y pues empezamos a hablar sobre puntos términos todos los detalles nos llevó varios varios días como unos quizás como 34 o cuatro días para estar totalmente de acuerdo todo alineado y sí y o sea todo 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 llegara a un acuerdo incluso a consenso sí claro incluso todo eso después se plasmó un documento y lo revisaron se tomaron un día para que quedar o si todo estaba estaba bien y pues bueno a partir de ahí nada nuestras firmas y listo no ya y prácticamente primero teníamos ese acuerdo verbal después de 34 días de conversación y luego pues ya terminamos plasmándolo no o ya haciéndolo oficial oficial y yo recuerdo que te compartía una foto de que ya es oficial y luego de ahí bueno eso fue como dos semanas antes o una una semana y media antes del de de presentarlo no de sacar este post con el vídeo presentándolo eso fue aproximadamente como como semana y media antes pero entonces entre todo fue como una semana hablando con esta persona cercana a ellos luego en el grupo fueron varios días de conversaciones con quien más hablamos ahí en el grupo sobre sobre todo Mecho Fede Fede si y ellos dos fueron los que hablaron un poco más vamos a decirlo así vamos a decirlo como la voz de los portavoces por así decirlo del grupo más o menos si el más o menos y pues bueno igual todo luego sí puedes tener todos opinaron y listo pero así empezó buscando, buscando, buscando por ahí evaluando, evaluando se prendió esa opción me recuerdo que tú me dijiste prácticamente me avisaste que estaba eso que andaban como en ese movimiento también ellos buscando una organización seria porque lo requieren y yo por ahí pues lancé mi anzuelo vamos a decirlo así y una cosa fue llevando la otra hay una persona que no la dice pero hay una persona que hace como de puente en todo esto entre medio o si lo podemos decir yo creo que no tiene nada malo decirlo como está en otro equipo yo creo que se puede decir como quieras yo lo conozco no creo que se moleste además lo hizo con todo el cariño del mundo porque él podía haber hecho así y haber dicho hasta luego sin embargo dice mucho de él se involucró mucho en todo esto cuando él realmente no pinta nada en todo esto sí y sabes que que ahora ahora pensando sí sí y tengo que agradecerle mucho este al Mualín fue la persona con quien con conversé primero fue el puente y yo yo asumía que él estaba en el equipo cuando me dijo que no iba a estar yo sabía que él no estaba cuando me dijo claro tú obviamente tú sabías pero yo no yo no lo sabía no me habías dicho ni nada de eso y y cuando me dijo no es que yo no estoy en el equipo me rompió un poquito el corazón y dije bueno no importa está bien yo yo pensaba que él iba a estar pero sí tengo que agradecerle mucho porque fue el puente hacia los jugadores también y ayudó mucho a mediar ahí le consulté muchas cosas por privado a él durante las conversaciones y fue una pieza importante en que todo esto se pudiera materializar y pues le tengo que agradecer públicamente a Almo Alín por haber hecho eso incluso tengo una pregunta porque en ese vídeo estaba tan molesto tirando todo yo tampoco eso es otro tema eso es otro tema pero que sí yo también le lanzo la pregunta yo creo que es para intimidar a los rivales ¿no? o sea que cuando los equipos así como como de fútbol inglés o fútbol americano tienen como un raro el bailer ¿no? y lo ponen ahí como y están ahí como haciendo un vídeo yo creo que es como yo creo que es el puntal ahora mismo de intimidar para no sé bueno son propasadas sí en el rugby los los all black que hacen su 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 exacto bueno no sé si en cualquier caso la verdad es que sí es que estuvo estuvo curioso ¿no? porque bueno al final pues se trata de poner a dos personas a hablar ¿no? hablábamos ¿no? y pues yo también hablaba contigo y bueno pues y él me preguntaba oye ¿qué tal? Carlos excelente la verdad que sí la verdad que es una persona sensacional y no pues vamos vamos a hablar y pues yo ahí les dejé y ustedes ya pero fue curioso ¿no? esto cabe me gustaría resaltar dime dime Carlos que te iba a decir justamente sobre sobre eso es que todo se dio para que las cosas así sucedieran yo con una necesidad de ellos y ellos con una necesidad de algo sí una una figura o quizás una imagen o una organización que que seria ¿no? y que quiera trabajar de la mejor manera vale decía que cabe remarcar que esto se da se da en un se da en un momento en el cual el Tom Pina ya había cerrado ¿vale? es ahí donde se da la posibilidad ¿vale? no no vayamos a pensar ahora el causante no bueno ellos deciden cerrar ¿vale? a partir de ahí cada uno pues toma hay algunos que toman un camino otros que están ahí y a todo esto es curioso porque de repente aparecen eso no lo esperábamos nadie es como que Almualín no va a entrar en ese proyecto aunque hace una buena labor y demás se preocupa con sus compañeros ¿no? y ahí entra en juego de repente dos de los originales parece que estamos hablando de películas de vampiros pero no estamos hablando de coquis entrando de los originales que son fit y michael ¿con qué momento entran ellos dos ¿no? esto está muy bien porque claro yo no me lo esperaba sinceramente si cuando a mí hablando con 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 Almualín esto del equipo los chicos de ya yo sabía que una persona no iba a estar todo eso entonces yo digo ¿quiénes? ¿quiénes se anexarían? si Almualín no iba a estar claro cuando me me mandan un mensaje el equipo sería este y yo leo Mike veo Fede wow bien y cuando leo Michael yo dije wow vuelve me ilusionó me emocionó mucho porque desde hace cuatro o cinco años que sigo el competitivo y todo eso siempre he sentido una admiración ¿no? por él como jugador me parece de los mejores y no tiene una capacidad increíble y cuando cuando vi ellos dos también yo dije wow vuelve y este me creó una una bonita ilusión pues ¿no? en ese sentido de que volviera y algo que había pedido tanto la comunidad leía muchas veces hasta yo mismo lo escribí que vuelva que vuelva Michael yo creo que es algo que la gente quería y se da exacto y tener la suerte el privilegio de que vuelve o quiere volver y tenerlo acá también es uno de las metas sueños objetivos cumplidos totalmente y es que tú serás CEO yo seré Caster pero en el fondo los dos somos apasionados de esto y también somos aficionados y como aficionados yo creo que nos nos congratula y estamos emocionados también por ver la vuelta de Michael como un aficionado más tanto tú como yo estás así es bonito para 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 el juego es bonito para 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 todos ¿me entiendes? es bonito para todos para el juego para el equipo es un sé que es una ayuda grandísima todos los los demás también son muy buenos y confían y confían mucho en él el tenerlos ahí creo que le le daría un plus bastante importante a los demás ¿no? es como más o menos nosotros hablamos tanto de de fútbol o de básquet que a ti te gusta es como poner no sé jugador de básquet como que colocara puede ser el equipo más o menos ¿no? o sea aquel equipo no este este equipo son unos monstruos todos pero te imaginas un equipo de básquet medianamente bien o de fútbol y le coloca un Jordan un Messi un Cristiano te los va a mejorar todo un Kobe Bryant ¿no? un Kobe Bryant sí o sea o sea es más o menos la comparación pues ahora ahora en este equipo de Salmael todos todos son muy buenos todos son muy muy buenos y más por por la figura también de estas personas creo que pueden ser o creo que están ahorita en un punto mucho más alto todos absolutamente todos se ha mejorado mucho y yo creo que la incorporación también de Diego que es que es nuevo podemos decir ¿no? dentro de dentro de lo que es el bloque que antes era todo el bloque original ¿no? pero yo creo que viene apuntando de buenas maneras le dimos en la en la Snapdragon con el trompina de Tristela y es un jugador que lleva años también ahí con Almoalín ¿no? en Golden Member y pinta bien ¿no? bueno un toque un toque fresco ha tenido un maestro buenísimo ¿no? que Almoalín incluso con Diego no tuve mucho contacto con él en el 2020 cuando jugamos este mundial de calentamiento el Warburg este lo 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 tuvimos en el clan haciendo la liga luego en pues cuando invitaron a Krim estuvo con Krim yo no pudo estar con nosotros pero durante esos siete días de liga porque en aquel entonces se clasifica por la por la la liga de clanes me me gustó mucho su 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 desempeño entonces desde hace dos años atrás lo he visto tengo referencias de él y lo lo tuve ahí ¿no? y y me me gustó mucho es bastante bueno de verdad que sí un jugador bueno no sé si se puede decir algo pues ya ya tienen ya tienen ya está cerrado el contrato por así decirlo ya se formalizó todo se puede contar algo a nivel contractual alguna cláusula especial algo que nos puedas bueno no nos vas a decir todo pero bueno esto son cosas que al público le gusta le gusta saber bueno bueno lo único que le puedo decir es que lo único hasta la primera línea hasta el nombre no nos van a enseñar aquí el contrato obviamente alguna particularidad que se puede decir pues no nada estarán aquí ya hasta por el transcurso de un año un año o hasta que bueno termine el mundial 2023 y luego de ahí pues ya evaluaremos tanto ellos como nosotros que va a ser lo mejor para ambos y pues si todo transcurre bien y se logran los objetivos posiblemente pueda haber una renovación pues todavía es muy pronto para hablar de eso pero es posible que podamos continuar bien interesante es un dato un dato bonito un dato interesante bien este este proyecto Carlos este proyecto de Exxalmine puede ganar el mundial y en el caso totalmente de no clasificar para los mundiales podemos decir que es un fracaso o sea el objetivo es clasificar el objetivo es ganar cuál es el objetivo de este equipo Carlos mira el objetivo primero o sea vamos por por parte ¿no? por paso el objetivo primero es clasificar eso si lo dejamos desde que lo empezamos a conversar ese era el objetivo ese es el objetivo de cada uno ¿no? poder estar clasificar y estar ese es el objetivo de cada uno y es nuestro objetivo ¿no? poder estar luego de estar pues nos podemos plantear el siguiente paso que sería ganarlo y prepararnos para ganarlo entonces pero vamos paso a paso nos queremos crear una crearnos nosotros mismos una ilusión que luego no podamos alcanzar y que que luego por alguna razón no se puedan alcanzar o lamentablemente no se puedan alcanzar y sea duro de golpe entonces de momento este es el primer objetivo clasificar creo totalmente en este equipo y creo en sus capacidades y en la forma que trabajamos acá en el club creo que lo podemos alcanzar lo podemos lograr y tu otra pregunta que de no clasificar sería un mencionaste que sería un fracaso pues no lo vería como un fracaso pregunto pregunto no lo afirmo sí no claro claro sí sí bueno por eso tu pregunta no lo vería como un fracaso lo vería como se tomaría de la mejor forma posible o sea agarrar más fuerza ver todo el trabajo hecho en todo este tiempo o en ese tiempo y poder evaluarlo ¿no? y y mejorar donde haya que mejorarse y volver a intentarlo pues si queremos si lo hacemos de una forma y no logramos el objetivo lo único que tenemos que hacer es evaluar y hacerlo de una forma distinta para obtener otros resultados y creo que no vamos a conseguirlo conseguirlo examen tiene que estar en el mundial bueno dicen que es aquello que si no logras probablemente cuando es un proyecto nuevo porque claro parece un proyecto consolidado pero no porque tiene ciertos toques tiene ciertos cambios importantes entonces como un proyecto yo creo que en el fondo resurge pero nace no sé si me explico por aquella parte que si tiene una parte de veteranía pero luego tiene otra parte como más fresca hay que mirar hay que mirar qué tal está compactado y yo para mí también desde aquí desde aquí te digo que te lanzo la pregunta yo para mí pues si no se logra clasificar sería como el arrancar un proyecto que todavía a lo mejor tiene que madurar y a lo mejor es pronto en el 2023 y a lo mejor tiene que esperar al 2024 esperemos que sí que se meta que se meta de una yo creo realmente que se pueden meter de una pero si no es lo que tú dices pues probablemente sería el arranque de algo importante que permíteme decirte que yo creo que van a salir muy reforzados porque Exalmine siempre se ha caracterizado por trabajar mucho el aspecto de Wilder el aspecto defensivo es algo que gana Justo te digo la reacción Sí Justo te iba a hablar de ese tema ¿no? Sabes que empezó todo en el 2020 y transcurrido estos dos años pues aprendiendo vamos a decirlo así ¿no? aprendiendo de cada cosa de los puntos altos de los puntos bajos de lo bueno de lo malo y no es casualidad a ver por ejemplo cuando el 2020 que fue el primer año y logramos estar en un evento oficial fue online lamentablemente pero este logramos estar en un en un en un evento oficial de de Supercell ¿no? de Clash of Clans para mí primero fue un gran logro por ser el primer año pero cometimos un error ahí teníamos muy muy buenos jugadores muchos lo conocen y pues tuvieron muy buenos jugadores un buen buen desempeño como decirlo así pero las bases en ese entonces no hicieron un buen trabajo y en torneos de ese mismo año no hicieron un buen trabajo entonces yo personalmente pensaba y que puedes tener puedes hacer 15 todas las guerras pero si también te hacen 15 todas las guerras no sirve de nada ¿me entiendes? es correcto y puedes hacer 14 todas las guerras 14 y un 99 todas las las guerras o sea casi que te las aseguras todas pero si te hacen 15 todas las guerras no llegas a ningún lado entonces este año o sea por esa experiencia por eso digo si no se logran los objetivos se evalúa se está fallando se corrige y se mejora se mejora porque porque de la evolución de mencionar la evolución desde aquel tiempo hasta ahorita pues este año implementamos una manera de trabajar y le he seguido muy de cerca estoy muy muy encima en eso es que hemos logrado conseguir buenas defensas consolidar un sistema de trabajo o sea no es nada más que mira hazme una base ahí no no es un sistema de trabajo que hemos implementado y que he estado muy de cerca creo que es una de las cosas del club donde me involucro más porque las demás cosas solo recibo información opino doy algún consejo alguna cosa y ya pero en esto es algo que le he puesto muy de cerca y hemos implementado un sistema de trabajo e incluso se han hecho un nuevo base builder que me gusta me gusta me gusta su trabajo y pues son tres que están ahí trabajando o que van van a estar trabajando en conjunto con los jugadores también con todo y van a estar aparte en ese trabajo de evaluar los rival y todo eso es un sistemita de trabajo que llevamos bastante interesante y cuando tú juntas estos chicos que hemos visto este año que han sufrido tanto en defensa sí sí son tres el equipo de base builder serían tres sí son tres son tres mal jugador obviamente entonces este y esto estos chicos de este equipo de ahora de Salma y lo vimos desde todo este año con Tom Pina y sufriendo tanto en defensa y que hacían muy buenas guerras pero sufrían mucho en defensa o sea fallaba mucho en la defensa entonces este creo que podemos hacer un buen trabajo ahí y poder asegurarle esas defensas que tanto necesitaron para poder Tom Pina en su momento clasificar ahora como el Salma y esperamos asegurarles esas defensas para que ellos puedan hacer su juego tranquilo sin preocuparse qué tanto daño le puede hacer el rival un modelo realmente parecido al que hemos visto en Thrive lo que pasa que antes de ver ese modelo de Thrive tú ya lo tenías porque yo te he ido siguiendo y con tanto Sion como yo hemos sido parte del proyecto antes de de estos cinco cracks llegaran lo hemos visto nosotros tú ya habías implementado ya también de alguna manera todo ese sistema que a lo mejor pues ha sido más vistioso en Trifor que ha quedado subcampeón del mundo pero una labor increíble tener dos tres jugadores trabajando el tema de las bases trabajando el aspecto defensivo testeando analizando rivales creando bases nuevas es una labor increíble que yo creo que bueno que haciendo conjunto con la calidad de estos cinco grandes jugadores va a ser un cóctel probablemente explosivo y es un proyecto muy serio muy sólido que realmente tiene muy buena pinta Carlos totalmente sabes que salió muy reforzado en las dos partes tanto la ofensiva como la defensiva total sí 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 totalmente o sea juntamos las dos cosas este año Xanmai tuvo un equipo bueno que padecía a veces en la ofensiva pero en la defensa muchas veces las defensas fueron los que ganaron en la guerra no el ataque entonces y estos chicos cuando también en Tompina eran muy buenos en el ataque perdían aunque fueran muy buenos perdían en defensa entonces combina buen ataque con una buena defensa y creo que vamos a tener un resultado bastante bueno y ya que ya que mencionas atrás yo desconocía la manera como trabajaban ahora estando en el mundial ahí en el cine pude estar cerca y me fijé de eso ¿no? cómo después incluso que terminaban de jugar o hasta en el almuerzo los veía sentados al lado y habían dos basebuilders ahí con ellos y en el hotel alguien los veía estaban ahí en la noche preparando trabajando si hacían un granísimo trabajo entonces yo dije si ellos hacen este trabajo y están aquí creo que nosotros no vamos por mal camino si totalmente por eso digo es como tú ya sé que trabajabas antes en ese aspecto pero fue probablemente es el ejemplo más mediático que más se ha podido ver o al menos nosotros lo vimos desde allí al estar allí en Helsinki al estar allí en el hotel al estar en el evento etcétera que bueno oye tengo una pregunta que viene al hilo de lo que viene a continuación que ya estamos estamos acabando pero hay una cosa que me gustaría saber y te la bueno te la empalmo con lo que viene ahora hay un equipo de Exalmine que no es el hispano hay otro equipo por así decirlo que es el equipo europeo vamos a llamarlo así ahora me dirás como le quieres llamar no es el equipo europeo hay otro equipo además que es muy bueno es muy bueno esta mítica por ejemplo que a lo mejor es el más conocido de un momento de un momento yo quiero saber el equipo de Beast Builders que estamos hablando de tres personas van a trabajar también con este equipo europeo o va a tener otro equipo o sea pues te digo por parte del equipo europeo el equipo que había empezado a medio trabajar y a formar hace poquito meses atrás no sé como dos meses cuando muchos bajo perfil bajo perfil porque él quería ver qué tan qué tanta forma no se le podría dar y porque la prioridad primero era era fichar un equipo ¿no? o bueno y si eso no se daba como lo mencioné ya antes por lo menos formar esto y fortalecerlo ¿no? quería ver primero que se desenvolvieran a ver cómo cómo iban y darle quizás una buena forma total es que llega toda esta noticia todo este acuerdo con chicos hispanos y me queda ese equipo europeo ahí yo dije están bastante bien como para descartarlo ¿no? porque hay jugadores de muy buena calidad ahí entonces ¿qué? bueno decidí mantenerlo aún no he presentado el equipo como tal pronto ya ya lo haremos este estamos terminando de darle de moldearlo pero está bastante ya un 80% listo el equipo y pues ahí lo vamos a tener ahí lo vamos a mantener incluso hemos hecho una lo voy a hacer público aquí ya este hemos hecho una incorporación bastante importante pues en este equipo bueno Mítica igual sigue siendo por todos lados el ama estar aquí nosotros vamos a ver muy bueno un pedazo de jugador entonces aparte de él entonces se nos acaba de incorporar otro italiano muy bueno muchos lo conocerán por ahí se llama Checo no sé si lo reconoces o alguno por ahí lo reconoce pero ya este equipo tenemos a Mítica tenemos a Checo hay un jugador que Buras Buras todavía no no es seguro o sea está haciendo torneos con nosotros pero no está no puedo decir que el 100% examen ok pero es porque como que lo está trayendo él tiene un compromiso fuerte si no fuera por eso estuviera acá él tiene un compromiso fuerte también está a la cabeza de algo entonces por ahí por ahí dificulta un poquito que puede estar al 100% pero contamos con él en muchos proyectos pero en muchos torneos pues pero los que tenemos los que contamos Mítica Checo hay un jugador que estuvo en Trive Gaming se llama Mido no sé si para el 2019 2020 por ahí creo que estuvo en Trive Gaming que son 3 un jugador llamado Easy que lo vimos en una guerra que transmitieron ustedes que como decía John que lo que lo lo hizo que lo hizo Easy como el nombre que lo hace ver todo Easy sí bastante y tenemos por ahí también otros dos jugadores que no son muy conocidos como Kevin y uno con un nombre Dr. Heisenberg que bueno y supieras que Mido es de Egipto pensé que era no sé algo así igual que pensé que era alemán y no ha sido de de Suecia de Suecia bueno total es que tenemos cada uno de una pero bueno básicamente están estos 6 jugadores Gara también que es italiano que lo lo tenemos por ahí y pues nada este ahora para la Snapdragon tenemos un equipo variadito ahí eso te iba a decir ¿no? ¿qué papel va a tener este equipo? probablemente va a tener una gran representación dentro de Snapdragon recordemos que Snapdragon actualmente bueno pues tiene como las regiones la europea por así decirlo europea norte áfrica medio oriente sería una y la otra es norteamérica que incluye canadá eeuu y méxico claro ¿qué ocurre? que el conjunto hispano de Exalmine no puede participar pero de esta manera con este otro equipo de Exalmine aseguras poder jugar la europea de la de la Snapdragon que viene fuertísima con 75 mil dólares viene durísima sí 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 bastante y y ahí este equipo estamos estamos anexando a Diego aprovechando que es parte de nosotros sí claro sí tenemos una baja sensible y es mítica porque antes de terminar el acuerdo entre mítica y Exalmine este nuevo no vamos a decirlo así ya tenía un compromiso anterior y por eso no va a poder estar igual que Bura pero en este equipo que se va a presentar en Snapdragon el equipo europeo pues están casi están todos excepto mítica y estamos reemplazando mítica con 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 Checo pues que ya ya llegó al club y ya está y está con nosotros por por un año también va a estar perfecto de momento entonces mantenemos el equipo europeo ahí va a estar seguiremos trabajando hay un me hiciste una pregunta que si los tres también le va a soporte hay uno de ellos que está así que únicamente para 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 ellos y otros dos para poder aportarle también para no cargarlos tanto todos ahí van a estar van a estar ayudándose un poco entre 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 los tres ok bueno pues la verdad carluís que me parece un proyecto increíble que va a dar mucho que hablar creo estos dos equipos y nada amigo decirte que te felicito por haber formado este equipo porque al final lo vas a hacer disfrutar y oye pues la verdad que te felicito también y te agradezco pues que que estés aquí dando la cara precisamente de imagen y de voz primera vez bueno siempre la primera vez también no pero está bueno porque yo creo que le da es bonito cuando entras en en llamada y todo eso pero pero bueno pues gana más que estés ahí en imagen yo te lo agradezco mucho agradezco también tu tiempo y nada más por mi parte no sé si quieres añadir algo más a todo esto que hemos hablado pues nada mira todo el que que esté por ahí viendo este video pues que nada pedirles que nos apoyen estén con nosotros ahí en las buenas las malas queremos hacerlo lo mejor posible yo soy el primer canático del equipo soy como cuando cuando juegan soy como como uno más de la comunidad porque me emociono pongo el televisor ahí lo veo a lo grande me lo disfruto me pongo nervioso me emociono brinco grito mira soy el primer fanático de los de los equipos que tenemos y pues que también así sientan nos nos apoyen eso nos ayuda mucho nos alienta y pues aunque a veces las cosas no salgan que estén ahí siempre para para apoyarnos contamos con todos ustedes también porque somos somos como esa 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 representación de todo creo que en estas cinco personas que son más visibles que es el equipo en el club internamente tenemos muchas otras personas somos un grupo más o menos grande y todo y todo eso pero después de todo está toda la comunidad hispana que prácticamente nosotros somos todos ustedes así es bueno pues grandes grandes palabras desde luego fan número uno tú fan número dos yo eso seguro bueno recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales aquí abajo lo tenemos arroba social guión bajo arroba carluis em pueden seguirnos en twitter que es donde se mueve el coquispos básicamente bueno pues carluis nada más yo creo que ha estado muy bonita la charla creo que se han tocado temas muy interesantes y espero que el gran público haya disfrutado carluis muchas gracias espero que lo hayan disfrutado y pues nada por ahí pendientes de las redes salmai también que va a haber un sorteo y bueno seguimos viéndonos seguimos estando en directo por las redes guerras todo eso por todos lados así es dejaremos bueno pues las redes las redes sociales de exalmai las vamos a dejar en la descripción del vídeo para que también pues puedan seguir toda la actualidad de este equipo carluis un placer amigo eres excelente hermano un gustazo muchas gracias nos vamos bum bum y esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo en los comentarios me dejan bueno pues las impresiones si les ha gustado cuál es el punto que les ha gustado más de la entrevista de la charla y bueno pues qué opinan de este gran equipo nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos directos cuídense todos se me suscriben al canal y activa la campanita por supuesto como siempre y activa la campanita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.